Hola a toda la comunidad sorda y a todas las personas que nos están viendo. Desde hace 21 años, desde la ley 324 de 1996, tenemos un inmenso reto de normalizar los servicios de interpretación. ¿Qué significa esto? Que la interpretación de lengua de señas colombiana suba su estatus, suba su estándar. Que organicemos la prestación del servicio, los precios y garanticemos la calidad en este servicio. Es por eso que desde el año pasado venimos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Educación Nacional para avanzar en un primer paso hacia esa normalización, que es una resolución que permite establecer unos criterios iniciales sobre la base del país que tenemos hoy, el contexto y la realidad de hoy, pero también las normas jurídicas existentes. Es así como el pasado 21 de marzo, la Ministra de Educación, Janet Yeehan, firmó la resolución 5274, que reglamenta el reconocimiento de los intérpretes de lengua de señas colombiana en todo el país. ¿Qué contiene esta resolución? Lo primero es que crea el Registro Nacional de Intérpretes. Es decir, este registro nos va a permitir organizar a los intérpretes de todo el país, pero sabiendo que cuentan con las competencias necesarias para ejercer como tal. El registro estará integrado por tres tipos de intérpretes. Los primeros son aquellos intérpretes que realicen carreras profesionales relacionadas con servicios de interpretación. El segundo grupo son aquellos intérpretes que al 2005 estuvieran ejerciendo como tal y que pudiendo probar con certificaciones que se encontraban ejerciendo y realicen unas pruebas realizadas por el INSOR, podrán realizar la convalidación e ingresar en el registro. Y el tercer grupo son aquellos intérpretes que vienen ejerciendo posterior al 2005 y que deben realizar la evaluación nacional de intérpretes, que son unas pruebas del INSOR y que si pasan estas pruebas podrán ingresar dentro del registro. En este momento, estar dentro del registro no será una condición necesaria y obligatoria para la contratación debido a que este será un proceso largo que implica realizar las pruebas a la totalidad de intérpretes de todo el país, pero también para promover la apertura de programas de formación profesional que permita que los intérpretes tengan espacios en donde formarse y mejorar sus competencias. Sin embargo, sí buscaremos en el futuro que posterior a que tengamos el registro completo y organizado, este sea un requisito fundamental para la realización de procesos de contratación y podamos con esto iniciar un camino hacia el mejoramiento de la calidad de los intérpretes que hoy están ejerciendo en el país. La resolución será publicada en nuestra página web y en las redes sociales. También realizaremos la traducción en lengua de señas colombiana con el fin que todos ustedes la conozcan. La resolución del Ministerio de Educación Nacional le da un plazo al INSOR de seis meses para realizar un acto administrativo, es decir, un documento legal que contenga todos los pasos, procedimientos necesarios para la realización del registro nacional de intérpretes, así como la evaluación nacional de intérpretes. La realización de este acto administrativo queremos realizarla en conjunto con ustedes, con organizaciones de personas sordas y de intérpretes, de tal manera que tengamos todos los detalles necesarios para que sea un proceso muy exitoso. En el marco del proceso de normalización de los servicios de interpretación, hemos realizado un trabajo muy importante en conjunto con el SENA. Se trata de la realización del Programa Tecnológico de Formación Superior en Servicios de Interpretación. Este programa lo venimos trabajando desde el año pasado en una serie de mesas de trabajo en conjunto con distintos actores. Justamente la próxima semana realizaremos una de estas mesas en conjunto con instituciones del Estado, instituciones de la Academia, organizaciones de personas sordas y organizaciones de intérpretes para la realización del diseño curricular. Asimismo, tendremos la primera mesa para la construcción del Código de Ética, un documento de mucha importancia porque establece los principios que deben cumplirse para el ejercicio de la prestación del servicio de intérpretes. Todo esto hace parte del inmenso compromiso del Ministerio de Educación Nacional, de la Ministra Janet Rija y del INSOR para seguir trabajando conjuntamente y realizar transformaciones de fondo que nos permitan mejorar la inclusión y la equidad que hoy estamos teniendo. Todo esto para trabajar en un nuevo país para las personas sordas. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias.